Campaña, campaña para apoyar al candidato de Perú Libre. Ya está con nosotros, vía Zoom, Daniel Salaverri. Gracias, señor Salaverri, por esta entrevista. ¿Qué pasó? ¿Cómo se decidió hacer, además, actividad proselitista a favor del candidato de Castillo? ¿Tan mal salió usted parado de Fuerza Popular? ¿Cómo le va? Gracias a ti por la entrevista. Bueno, decidí apoyar a Pedro Castillo luego de conocerlo en persona. Pedro Castillo me ha generado confianza, veo en él, a un hombre honesto, sincero, genuino, y que quiere realmente realizar un cambio en el país, un cambio de hacer las cosas, una manera distinta de gobernar, sin corrupción, con honestidad, para darle oportunidades, sobre todo, a aquellos peruanos que nunca han tenido oportunidades, que siempre han sido los invisibles, los olvidados. ¿Cómo no comprometerme con una propuesta como esa? ¿Se compromete? ¿Se compromete por eso con Pedro Castillo? ¿O porque tiene que, evidentemente, usted como político, salvo que haga la de Johnny Lescano, la del Partido Morado, que dice, vamos a tener una postura fiscalizadora? Bueno, en el caso del Partido Morado, Lescano ha dicho que va a viciar a votar en blanco. Pero, ¿por qué imposible, viniendo usted, por supuesto, que marque el próximo 6 de junio la K? Obviamente, imposible porque sé cómo operan, sé cómo piensa Keiko Fujimori. A mí ya me engañó una vez y no voy a permitir que lo vuelva a hacer.